Por más que te maquilles muy bien, para mí sos un chico. ¿No te haría más fácil la vida si fueras más normal? ¿Qué tienes ahí? Pero vos estás operado. Perdón, no operada. ¿Tenés bigotes? ¿Te vas a arrepentir de todo esto? ¿Qué dices tú, mamá? ¿Cuánto tardas en transformarte? Qué beñosa. ¿Cuánto me dices? Sos gigante. ¿Tus amigos son como vos? ¿Querés tener hijos? Ya, dale. ¿Cómo te llamás de verdad? Mi verdadero nombre es el que siento. ¿Cuánto tardas en transformarte?